Che bebe Quiero gobe Ya soy osina eh Ya soy osina A ver... Esta que no me la puesto Esta porque me gusto mi cabello Ojo Yo me voy a comprar una renegada Ya este puto Shrieking skulls will shock your soul And seal your duty knight Spooky, scary skeletons Speak with such a screeching You'll shake and shudder in surprise When you hear these zombies shrieking With so sorry skeletons You're so misunderstood Te puedes hacer daño Para luego yo curarte con la bazooka Unos momentos después Aquí hay fantasmas Le di 71 Te llamo en la cabeza Oh my god Se nos trajo Que onda vato Gracias amigo eh No manches Que onda No manches Que onda con el tipo Esta bien creíso Ey se nos va se nos va Se nos va A donde vas hijo de No manches viene un carro Ey es como el zombi del del F2 Ay viene viene Balacelo Con la C90 Ey Andele Uy no está para aquí Se nos va se nos va Se nos va No hay que dejar que escape Nos vienen a atacar y ahora voy a Ahora No mames No me atropelló No 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 está No está aquí Ay no se nos va Se fue Se fue ahí está eh No es que traigo esta cosa No es que traigo esta cosa Es terrible como Ojo Le di le di Buenísima No manches viene otro carro Corre Corre No lo puedo creer Y Oliver Tienes una metralleta La metralleta es No 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 tengo una metralleta Van Ayúdenme Prétame el de Mida Si no lo vas a ocupar Ya todo está bien Ni siquiera si Ya cúrame con la bazooka Voy espérate Cúrate tu este Yo lo curo yo lo curo Si pero Ya vieron mi Vieron mi Vieron mi Vieron mi Mi Thompson Si es la Thompson Si amor Tremendo pro Ay no se puede Bueno vamos a esperar tantito Vamos a bailar Yo me voy a Yo me voy a pasar Ey pero alguien vio un Es que había una metralleta morada Pero no se donde esta Yo tengo una y ya se donde hay otra Donde 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 Es que el Oliver ya tiene la Thompson Pero yo quiero una metralleta Ya ven 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 Pues bueno Márcamelo Ey no se vale Oliver Tienes dos armas míticas Tres Vale Esta la ganamos eh Algunos centímetros mas tarde No veo nada que onda La neblina esta potente La neblina esta potente Esta potente Esta potente Aquí esta ven esta Con la sombra Ay yo me Ay su magia Es Wolverine Es Wolverine Por que no puedes esta Wolverine esta aqui Cuidame la sombra porque hay una Por que Wolverine esta aqui Listo matamos a Wolverine Matalo 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 Con la sombra Uy no 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 me voy Me tiro me tiro Te piro no piro Esta ya esta ya Es que esta demasiado chetado ese tipo No me piro me piro Ah pues aqui hay uno Aquí hay uno No Le di 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 Esta muertisimo Ya esta No Ya esta muerto Ya esta muerto Voy a matar Voy a ir a ayudarlos No me maten No me maten No me maten Deje uno tocado No dejen que se le cure No Estimo hartisimo Igual igual No No mueran No mueran No, no, mueran No, no, no. Es las de Wolverine No Esta es la guaná No es... Ecrex, anda con estos tipos Yo, yo soy uno eh No, no me vayan a matar Tampoco ame por favor Yo me estoy curando porfavor ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo! ¡Me acabas de matar, Oliver! ¡Ay, buen chero! Perdóname. No te vi. Pero si le ganamos, ¿no? Yo sé. Ok, está bien. ¿Por qué me avientan mi cacho? Porque tú te vuelves sombra. O sea, no ganamos. ¡Ah, sí es cierto! ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Un momento más. Oigan, pero ustedes están los que... O sea, yo los tengo que matar, ¿está bien? Sí, pero te vamos a matar. Sí, sí. ¡Ah, no! Ya andaba. ¡Vá, tengo la matación! Gracias. No, falta uno. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ay, ganamos! Estaba aquí escondido. Salgo para la calle, corto una botella, fumo y tengo un par de flyers. Estrellas en H, no sé lo que hacen. Quiero llamar la atención a mí, eso no me place. Ya me pidieron mil quinientas fotos. Ya también abuelo, me voy estando loco.